¿Cómo tener un gozo continuo? Todos enfrentamos dificultades en la vida, desafíos en el trabajo, gente con quien es difícil llevarse bien. Hay estrés, tráfico, desilusiones y si nos descuidamos dejaremos que las presiones de la vida nos abrumen y es fácil quejarse, hablar de nuestros problemas, volverse negativo, desanimarse. No fuimos creados para sufrir en la vida, fuimos creados para disfrutarla. No controlamos lo que sucede afuera, pero podemos controlar lo que sucede en nuestro interior. La felicidad para muchas personas está basada en sus circunstancias. El fin de semana soy feliz, mi cónyuge me trata mejor, soy feliz, el tráfico estuvo bien, estoy feliz. Pero el gozo no depende de qué suceda a su alrededor. Está en lo profundo de usted. No significa que saltaremos de alegría todos los días, sino que hay un gozo apacible. Está contento, está en paz, sabe que Dios pelea sus batallas. Podría molestarse, pero tiene una sonrisa en su cara. Tiene dificultades, pero usted no se queja. Su actitud es, la vida es buena, estoy vivo. Cuando vive así, está aprovechando el gozo que está en su interior. Juan capítulo 4 dice, Jesús dijo a la mujer en el pozo, si bebes de esa agua, tendrás sed de nuevo, pero yo te daré agua viva. Lo describió en el verso 14. Dice, esa agua será un manantial que brotará de continuo en ti. Hay un pozo de gozo en usted ahora mismo, un manantial que se pone que brota y fluye continuamente. ¿Por qué no todos tenemos gozo? Hay algo que tenemos que hacer. Efesios 5 dice, sean siempre llenos del espíritu. Nótelo, usted no es llenado una vez y se acabó. Dice, sean siempre llenos. Significa que, de manera regular, nos tenemos que mantener llenos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? El verso lo dice, hablando entre ustedes con salmos, cánticos espirituales y dando gracias. La forma de tener gozo continuo es manteniendo una canción de alabanza en su corazón. Durante todo el día, interiormente deberíamos estar cantando. Significa que en nuestra actitud somos agradecidos. En nuestra mente siempre pensamos en la bondad de Dios. Cocinando la cena, tararea la melodía de una canción. Podando el pasto, silba mientras va haciéndolo, conduciendo al trabajo y diciendo, este va a ser un gran día. Señor, me emociona mi futuro. De alguna forma, siempre lleva una melodía en su corazón. Piensa en la bondad de Dios, agradecido por su vida, su familia, trabajo. Cada vez que hace esto, algo sucede. No está siendo solo positivo. Teniendo buena actitud, está siendo llenado otra vez. Dios derrama en usted paz, fortaleza, favor y victoria. Si no entona una melodía en su corazón durante el día, manteniendo esta canción de alabanza en su interior, entonces las presiones de la vida lo van a derribar y robarán su gozo. Es como un globo de helio. Si alguna vez recibió alguno, los primeros días el globo flota alto, llega hasta el final del hilo. De hecho, si usted lo soltara, se le iría muy alto en el aire, pero en pocos días el globo empieza a hundirse un poco. Se hace más pequeño. Día a día va bajando. Al final se va al suelo y no se levantará más. No hay nada malo con el globo, solo que se le acabó el helio. Si lo fuera a rellenar, quedaría igual de bien como estaba cuando era nuevo. De igual manera, cada vez que nos quejamos, nos desinflamos. Cada vez que nos preocupamos, nos desinflamos y de pronto ya no tenemos voz ni pasión. Por eso es que tenemos que ser siempre llenados. La siguiente vez que el tráfico lo atore, intente un nuevo enfoque. En vez de quejarse, di esto otro. Señor, te quiero agradecer porque tú diriges mis pasos. Creo que estoy en el lugar correcto en el tiempo correcto. En vez de desinflarse, acaba de ser llenado y se fortaleció. Quizás su hijo le cause problemas. En vez de preocuparse pensando en cómo se resolverá, durante el día diga, Señor, gracias. Mi casa y yo serviremos al Señor. Señor, dijiste que la semilla de los justos, mis hijos, sería poderosa en la tierra. Quizá el informe médico fue malo. Podría deprimirse fácilmente, vivir en la autocompasión. Sin embargo, en su mente usted piensa constantemente, Señor, tú eres bueno. Gracias porque eres mi sanador. Gracias porque nada puede arrebatarme de tus manos. Ya que entona una melodía en su corazón, va a mantenerse animado. Ese pozo de gozo seguirá brotando, dándole la fortaleza para pelear la buena batalla de la fe. Pero demasiadas personas han desarrollado el hábito de ser negativas, ver lo peor y preocuparse. Usted puede desarrollar este hábito nuevo de mantener una canción en su corazón. Debe buscar maneras en las que pueda ser agradecido. En su vida diaria, cepillándose los dientes en la mañana, Señor, gracias por este día. Vistiéndose para el trabajo, Señor, gracias por mi salud. Preparando el desayuno, Señor, gracias por mis hijos. Conduciendo el trabajo, Señor, gracias porque tengo un trabajo. En sus pensamientos siempre está meditando en la bondad de Dios. Es fácil hacer lo opuesto. Enfocarse en lo que está mal. No requiere mucho esfuerzo inclinarse en lo negativo. Bueno, no me gusta mi trabajo. Esa gente me saca de quicio. El trabajo estuvo horrible y no tengo ganas de cocinar para mi familia. Nadie me valora. Todo lo que hago aquí es trabajar. ¿Puedo decirle algo? Se está haciendo la víctima. Está desinflando su propio globo. Dele la vuelta y entone una melodía en su corazón. Quizá no le guste su trabajo, pero ¿por qué no le agradece a Dios, que al menos tiene uno? Si es agradecido donde está, Dios lo llevará a donde debe estar. Quizá tenga algunos obstáculos grandes, personas, circunstancias en su contra. Pero no tiene que vivir molesto y preocupado. Puede agradecerle a Dios que él pelea sus batallas. Agradezca que él endereza los lugares torcidos. Usted puede pasar el día con expectación diciendo, no veo la manera, pero Dios, yo sé que tú tienes una. Lo que has hecho por mí en el pasado, sé que lo harás por mí otra vez. Y así es como tiene gozo continuo. Cuando tiene el gozo, tiene la fortaleza que necesita para vencer los obstáculos, para sobrevivir al ataque, para lograr sus sueños. Aprendí este principio de mi padre, dice Joel. Donde quiera que iba, entre dientes, él siempre estaba cantando, orando o estaba silbando. Me encantaba silbar la melodía de un programa de televisión. La oí cientos y cientos de veces. No era nada espiritual, pero tenía una actitud gozosa. Cuando estaba silbando, estaba diciendo, Dios, te amo. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Era su manera de entonar una melodía en su corazón. Aspirando la casa, puede pensar, no soporto limpiar este lugar. O puede hacerlo tarareando la melodía, él es mi amigo fiel. Al ir a la tienda, no quiere hacerlo. Va molesto. O puede ir silbando una canción de alabanza en su corazón. Mi abuela solía hacer lo mismo, dice Joel. De niños íbamos a su casa con mucha frecuencia. Y cada vez que la veía estaba tarareando una melodía, muy bajito. A menos que estuviera a su lado, no podía oír. Planchando la ropa, haciendo la comida, yendo a la iglesia con mi abuelo, siempre entonaba una melodía en su corazón. No recuerdo una vez en que la haya visto molesta, preocupada o frustrada. Aunque las cosas no fueran a su manera, ella parecía reírse de ello. Su actitud era, no voy a preocuparme, sé que todo va a estar bien. Una vez mis abuelitos vinieron a nuestra casa para acción de gracias, y mi abuela olvidó el pavo, el plato principal. No arruinó su día. Ella simplemente se rió y dijo, ¿Pueden creer lo que hice? Nada le quitó su canción. Con razón estaba siempre feliz. Con razón vivió tanto tiempo tan saludable. Ella constantemente entonaba una melodía. Me pregunto cuánto más disfrutaríamos la vida, cuánto más tiempo y más saludable viviríamos si hiciéramos lo que ella, y mantuviéramos esa alabanza en el interior. No hablo de ser musical, hablo de un estilo de vida siendo agradecido, viéndolo mejor, pensando siempre lo que Dios ha hecho, lo bendecidos que somos, y que hay cosas buenas reservadas. Aún en dificultades no nos quejamos, agradecidos a Dios que él es mayor que el problema. Le agradecemos que lo que empezó lo terminará en nuestras vidas. En nuestra casa tenemos muchos pájaros afuera, dice Joel, especialmente en ciertas épocas. Arrendajos, petirrojos... Temprano en la mañana, usualmente media hora antes del amanecer, empiezan a cantar y cantar. Suena como una sinfonía. Hay tantos tipos de pájaros, de sonidos y justo afuera de nuestra habitación. Muchas mañanas cantan tan fuerte que me despiertan. Están tan llenos de gozo. Casi son irritantes. Mientras escucho esas aves cantando de un lado a otro, llenando nuestro patio con música hermosa, esos pájaros parecieran no tener una preocupación en el mundo. No saben que el precio del petróleo ha subido, que el costo de la vida subió, que el tráfico empeoró. Hay problemas en el Medio Oriente. Ellos solo cantan como si la vida fuera buena, como si todo fuera a estar bien, como si su creador estuviera cuidándolos. La otra mañana había una tormenta fuerte, relámpagos, truenos. La lluvia estaba cayendo tan fuerte. Yo estaba acostado en la cama oyendo todo y pensé, este es un buen tiempo para dormir. En ese momento afuera de mi ventana oí esos pájaros comenzando a cantar. Pensé, esto debe ser una broma. Quería decirles, aves, no saben que están mojándose. Hay tormentas, relámpagos. Se deberían sentir mal. ¿Por qué están cantando en medio de esta confusión? Nadie le dijo a las aves que no canten cuando llueve, que se depriman cuando tengan una adversidad, que se amarguen cuando alguien las daña. Solo cantan como si nada importara. Si fuéramos pájaros pensaríamos. Está lloviendo hoy. Me tomo el día libre. Ya no canto. Mi nido se enojó un poco. Me retiro por tres meses. Hasta luego. Nos vemos. Aprendamos una lección de las aves. No se queje cuando llueva. No se amargue cuando no sea a su manera. Siga cantando, entonando melodías. Siga agradecido. Quizás sea duro en el exterior, pero siga con gozo en el interior. Mantenga esa canción de alabanza en su corazón. Pablo dijo en Filipenses, hagan todo sin quejarse. Significa lavar los platos sin quejarse, conducir entre el tráfico sin quejarse, sentarse donde pueda en alguna reunión, ver a su equipo sin quejarse. A veces nos quejamos por eso mismo que le pedimos a Dios, y él nos lo dio. Oró por esa casa más grande. No se queje de que tiene que limpiar más. Oró por esa esposa. No se queje que debe trabajar en siete sitios para mantenerla. Oró por ese bebé. No se queje de que a veces se tiene que levantar a medianoche. Una vez Victoria y yo, dice Joel, fuimos a un parque de diversiones con nuestros hijos pequeños. Habíamos esperado 45 minutos para una atracción muy popular. Era un día hermoso y estábamos disfrutando nuestro tiempo. Una señora se bajó de la atracción con sus dos hijos. Se dirigía al resto de su familia que estaba formada detrás, y antes de estar cerca empezó a decir, no valió la pena. No nos dejaron sentarnos juntos. Eso no está bien. La señora no paraba, quejándose tan fuerte para que todos pudieran escucharla. Después de unos minutos, cuando finalmente se cayó, comencé a bromear y le dije, bueno, ¿hay algo bueno en esta atracción? Ella me miró y dijo, ¿eres ese tipo de la televisión? Dije, no señora, soy un dentista. No le quería decir quién era. Me hubiera regañado. Este es mi punto. Ese era un día hermoso. Ella estaba en el parque de diversiones con su familia. Sus hijos estaban sanos y fuertes, pero ella halló alguna razón para quejarse. Creamos mucha de nuestra propia infelicidad. ¿Cómo respondemos ante cosas negativas? ¿Cómo enfocamos la vida? Cuando desarrollamos este hábito de ver lo bueno y meditar en la bondad de Dios, entonando melodías. La vida es mucho mejor. Así es como tiene gozo continuo. Gozo a pesar de lo que suceda. Tras el huracán Katrina, un reporte en el que entrevistaban gente que lo habían sobrevivido, persona tras persona vino y contó su historia, y la mayoría eran muy negativas. Estaban molestos, desanimados, culparon a otros. Entonces una joven vino y uno podría decir que había algo diferente en ella. Había una sonrisa en su rostro. Estaba radiante de gozo, de paz y victoria. El reportero le preguntó como sarcásticamente. Muy bien, cuéntanos su historia. Dinos qué está mal. Ella dijo, nada está mal. No estoy aquí para quejarme. Estoy para agradecerle a Dios que salí viva. Para agradecerle a Dios que mis hijos y yo estamos sanos y bien. Ese reportero estaba apasmado, sorprendido agradablemente. Todos se habían quejado por no tener electricidad ni aire acondicionado y hacía mucho calor. Jill le preguntó, ¿qué tal tú? ¿Tienes luz y aire acondicionado? Ella dijo, no. No solo no tengo aire acondicionado. No tengo mi casa. Salió volando en la tormenta. Pero añadió, le diré lo que sí tengo. Sacó una pequeña biblia de bolsillo y dijo, tengo mi esperanza. Tengo mi gozo. Tengo a mi Dios. Jesús dijo, nadie les quitará su gozo. Ninguna tormenta, ni adversidad, ni tráfico, ni desilusión. Hay un pozo en usted que nunca se secará. Cuando mantiene esta canción de alabanza, hace melodías enfocándose en lo correcto, entonces ese pozo de gozo va a seguir brotando, manteniéndolo fuerte, manteniéndolo animado, manteniéndolo avanzando. La escritura dice, hablando entre ustedes con salmos. Debe hablarse a sí mismo de forma correcta. Hay un diálogo interno efectuándose en usted durante todo el día. En el fondo de usted hay alegría perpetua. No puede tener una mentalidad negativa y esperar vivir en victoria. No puede pensar mal de usted todo el día y esperar tener una buena autoestima. Bueno, no puedo creer que tuve esta adversidad. Nunca saldré de este problema. ¿Qué tal si el informe médico es malo? Eso es dejar que su yo le hable. Necesita empezar a hablarse usted mismo. Tiene que tomar el control de sus pensamientos en su vida. Cada mañana cuando despierte, este va a ser un gran día. Tengo el favor de Dios. Ningún arma forjada en contra mía prosperará. Soy fuerte, saludable, estoy bendecido. Cada vez que hace eso, está siendo llenado de nuevo. Si sigue hablándose a usted mismo de manera correcta, aprovechará ese pozo de gozo, paz, favor, victoria que Dios puso en usted. David hizo eso. En la escritura, una vez estaba muy deprimido, desanimado, creía que no podía seguir. En un punto se dio cuenta de que nada cambiaría hasta que hiciera su parte. Dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en el Señor. Se dijo a él mismo, David, levanta tu esperanza. Recupera tus sueños. Empieza a creer otra vez. Recupera tu gozo. Cuando empezó a hablarse a él mismo de la forma correcta, fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Escuche de este pajarito. Había una vez un pajarito que vivió en una jaula toda su vida. Durante todo el día, se sentaba en su columpio y cantaba y cantaba, del amanecer al anochecer. Era de lo más feliz, sin preocupación en el mundo. Un día su dueña limpiaba la jaula como solía hacerlo con frecuencia. Tenía el tubo de la aspiradora aspirando al fondo de la jaula cuando sonó el teléfono. Se miró. Mientras no estaba mirando, succionó al pajarito a través del tubo de la aspiradora. Terminó su llamada y pensó, ¿dónde está mi pájaro? Empezó a buscarlo por toda su casa, revisando cuarto tras cuarto, mirando tras las cortinas. Finalmente, se le ocurrió que lo impensable le había sucedido. Corrió hacia la aspiradora. Abrió la bolsa. Tal cual. Ahí estaba. Se veía todo desgreñado. Se sintió terrible. Le quitó el polvo. Lo limpió lo mejor que pudo. Lo puso en su columpio. Pero lo más interesante fue que nunca más cantó. Solo se sentó allí y miró al vacío. Perdió su canción. Y a veces observamos muy bien en la vida. Todo está bien, pero chocamos con la confusión. Atravesamos una desilusión. Un amigo nos traiciona. El informe médico es malo. Nos quedamos atorados dentro del tubo de la aspiradora. Afortunadamente logramos salir, pero muy a menudo, como ese pajarito, perdemos nuestro canto. No tenemos gozo ni pasión. No perseguimos nuestros sueños ni aprovechamos cada día. Solo toleramos la vida. Lo hacemos por inercia. Ese pozo de gozo que debería estar brotando. Mantenernos siempre llenos. Se ha tapado con desilusiones, desalientos, estrés y autocompasión. Pero Dios no lo trajo tan lejos para dejarlo. Usted tiene que recuperar su canción. Si un sueño muere, tenga otro sueño. Si la vida lo deja sin aliento, no se quede tirado. Vuelva a levantarse y vaya de nuevo. Quizá no haya sido justo, pero Dios es justo. Él es Dios de justicia. Él sabe cómo tomar lo que era para dañarlo y usarlo a su favor. Si recupera su canción, Dios hará que el resto de su vida sea mejor de lo que sería si no hubiera pasado. David dijo, Dios me levantó del hoyo. De hecho, decía, Dios me sacó de la bolsa de la aspiradora. ¿Qué hizo él? Puso una canción nueva en su corazón. No una canción de derrota ni una canción de... ¿No creerás por lo que he pasado? He tenido demasiadas aflicciones. No. Puso una canción de alabanza y acción de gracias en su corazón. Quizá usted ha atravesado dificultades, pero ese pozo aún está en usted. Dios tiene una canción nueva, pero no va a hacer ningún bien si anda insistiendo en sus desilusiones, problemas y quejas. Tiene que empezar a entonar melodías en su corazón. No piense en qué perdió y empiece a agradecer a Dios por lo que le quedó. Empiece a agradecer a Dios por las puertas nuevas que se abrirán, la corona en vez de cenizas, porque sus mejores días están por delante. Cuando usted recupere su canción, sentirá que el gozo empieza a brotar, sus sueños volverán a la vida, su pasión será restaurada. Es cuando Dios puede compensarle por las cosas negativas que han pasado. Es lo que Habacuc dijo en la Escritura. Dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. A pesar de ello, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en su salvación. Estaba diciendo, mis cosechas se secaron, mis negocios disminuyeron. En lo natural no hay razón para estar feliz. No hay razón para entonar melodías en mi corazón. Nada fue a mi manera. Me quedé atorado en este tubo de la aspiradora. Él pudo vivir deprimido y amargado, pero entendió este principio. Tener gozo continuo. Dijo, todo esto ha venido contra mí, pero yo me regocijaré en el Señor. Estaba diciendo, cuando veo mis circunstancias, no hay razón para regocijarme, así que me regocijaré en el Señor. Lo puedo oír durante todo el día diciendo, Señor, eres bueno. Señor, te alabo por tu grandeza. Sé que eres más grande que esta dificultad financiera, que este cáncer, que este problema. Me regocijo en el Dios de mi salvación. En medio de su problema, en medio de la lucha, no se quejaba ni hablaba de sus problemas. Tenía una canción de alabanza en el interior. Esto es lo que nos mantiene siempre llenos, nos mantiene fuertes, llenos de fe, pero es lo que le permite a Dios cambiar las cosas. Quizá ha pasado por desilusiones, quizá está en un tiempo duro ahora mismo. Estoy pidiéndole que recupere su canción. Si no haya alguna razón para estar agradecido, haga como Abacuc y regocijase en el Dios de su salvación. Durante el día, agradezcale por quien es Él. Señor, gracias porque eres mi salvador. Gracias porque eres mi sanador, mi restaurador, mi libertador, mi proveedor, mi protector. Quien hace mi camino se llama el gran yo soy. Es todo lo que necesitamos. Amigo, la vida es muy corta para vivir negativos, preocupados, abrumados de presión. Hay un pozo en el interior de usted. Debería estar siempre brotando, fluyendo continuamente. Durante todo el día, asegúrese de mantener a la avanza en su corazón. Recuerde que no es suficiente con hacerlo una vez. Debe estar lleno siempre, como aquel globo de helio. Si desarrolla este hábito de entonar melodías en su corazón, su pozo va a seguir brotando gozo, paz, fortaleza, favor, sanidad. Vencerá cada obstáculo, derrotará cada enemigo y será la persona plena que Dios creó. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Yo entono cada día una melodía. Para yo saber que te gustó y te ayudo este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson.